La maldición del señor de los cielos Muere otro actor de la famosa serie. El reconocido actor colombiano perdió la vida tras pasar varias semanas internado en un hospital debido a un grave problema de salud. El mundo del espectáculo está desluto tras la muerte de un reconocido actor colombiano quien se encontraba internado en estado delicado desde hace algunas semanas en una clínica de Bogotá, luego de padecer serias complicaciones en su salud. Rafael Uribe Ochoa perdió la vida a los 59 años tras sufrir un paro cardíaco, el cual inicialmente debilitó su salud. Durante días el actor permaneció intubado y permaneció un mes en cuidados intensivos. Uribe Ochoa murió el martes 15 de septiembre. El intérprete se dio a conocer por su trabajo en reconocidas producciones como El Señor de los Cielos y Sin Senos No Hay Paraíso. También participó como villano en series que alcanzaron fama mundial como El Cartel de los Sapos, El Bronx, Cumbia Ninja y El Capo. Compartió imagen antes de morir. Rafael Uribe Ochoa compartió una fotografía hace un mes en su cuenta de Instagram en donde escribió, estrenando Infarto. El actor aparecía sonriente y con un respirador en la boca. Tras darse a conocer la noticia diversas personalidades publicaron mensajes hacia la familia del fallecido actor. El cantante Carlos Vives fue uno de ellos, quien publicó una fotografía en donde aparece acompañado de Uribe Ochoa. Buen viento y buena mar, querido Rafa, nos volveremos a ver, estoy seguro, volverán los tiempos callejeros del teatro, la tele y el rock and roll. Bogotá y yo te vamos a extrañar, descansa en paz, escribió en su poste el cantante colombiano. La serie que conmocionó a México. El Señor de los Cielos es una exitosa serie de televisión, la cual aborda el tema del narcotráfico y fue protagonizada por el mexicano Rafael Amaya, hasta su temporada 6 en donde su personaje Aurelio Casillas muere inesperadamente. Pero fue precisamente la salida de Rafael Amaya la que marcó un duro golpe para la producción de esta super serie, ya que la muerte de Aurelio Casillas fue un gran reto para el creador Luis Elcoix, quien tuvo que sacar a flote una historia sin su protagonista. Hemos llegado al final, gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias, hasta la próxima. Gracias.